Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Corea del Sur convoca al embajador ruso en protesta por el pacto de defensa entre Putin y Kim Jong-un. El representante diplomático fue citado tras el acuerdo de defensa firmado entre Rusia y Corea del Norte y luego de que Corea del Sur evaluara la posibilidad de enviar armas a Ucrania, algo que Putin calificó como un error muy grande. Corea del Sur convocó el viernes al embajador ruso para protestar por el acuerdo de defensa firmado entre Rusia y Corea del Norte y dijo que evaluaría enviar armas a Ucrania, lo que representa un cambio considerable a sus políticas. El presidente ruso Vladimir Putin había advertido a Corea del Sur que enviar armas a Ucrania sería un gran error y que podría hacer su lado enviar material bélico a Corea del Norte, una declaración que generó alarma en Estados Unidos. El viceministro de exteriores surcoreano Kim Jong-un convocó al embajador ruso Georgi Sinovia para comunicarle la postura de Seúl ante el pacto ruso-norcoreano. El ministro de Relaciones Exteriores surcoreano no confirmó qué se dijo durante el encuentro. Pero ayer, tras conocer el pacto entre Kim Jong-un y Putin, la oficina del presidente de Corea del Sur, Jong-un Jeung, emitió un comunicado en el que se condenaba el acuerdo, que tachó de amenaza para la seguridad de su país y una infracción a las relaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, además de advertir que tendría consecuencias negativas en la relación de Seúl con Moscú. Es absurdo que dos partes con un historial de iniciar guerras de invasión, la guerra de Corea y la guerra en Ucrania, prometan ahora cooperación militar mutua bajo la premisa de un ataque preventivo de la comunidad internacional que no ocurrirá nunca, dijo la oficina de Jong. En la sede de la ONU en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores subcoreano, Jong-un, dijo que era deplorable que Rusia actúe en transgresión a diversas resoluciones de Naciones Unidas en contra de Corea del Sur por las que Moscú votó a favor. El asesor de seguridad nacional de Jong, Chang Hong-jin, dijo que Seúl reconsideraría la cuestión de proveer armamento a Ucrania para ayudar a ese país a repeler la invasión rusa. Corea del Sur, creciente exportador de armas y con unas fuerzas armadas bien equipadas, con apoyo estadounidense, ha prestado ayuda unimanitaria y otras asistencias a Ucrania. Y se ha sumado a las sanciones económicas que encabezan Washington contra Moscú, pero no ha proporcionado armas a Kiev de forma directa, citando su política tradicional de no suministrar armamento a países con conflictos activos. En declaraciones a reporteros en Hanoi, a donde viajó después de su visita a Pyongyang, Putin dijo ayer que proveer armas a Ucrania sería un error muy grande de parte del gobierno subcoreano. Si eso sucede, el mandatario ruso advirtió que eso conduciría a tomar decisiones que es improbable que complazca al actuar gobierno de Corea del Sur. Señaló que el gobierno subcoreano no debería estar preocupado por el acuerdo, si no planea efectuar ninguna agresión contra Pyongyang. El envío de armas letales a Ucrania a zonas de combate sería un gran error, dijo Putin. Si eso sucede, tomaremos la decisión correspondiente, que probablemente no sea de agrado de los actuales dirigentes de Corea del Sur, agregó. El mandatario ruso evocó también la posibilidad de enviar material militar a Corea del Norte, un país en el cual firmó el lunes un acuerdo de defensa que causó preocupaciones en Corea del Sur. Quienes envían misiles a Ucrania piensan que no están combatiendo contra nosotros, pero ya no lo han dicho, incluso en Pyongyang, que nos reservamos el derecho de suministrar armas a otras regiones del mundo, en relación con nuestros acuerdos con la RPDC, República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, subrayó. No lo descarto a punto. Estados Unidos consideró muy preocupante las declaraciones de Putin. El envío de armas rusas al hermético país comunista asiático podría desestabilizar a la península coreana, potencialmente dependiendo del tipo de arma, y podría violar las resoluciones del Consejo de Seguridad que la propia Rusia ha apoyado, declaró el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Una propuesta exótica. Horas antes del viernes, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un emitió una vaga amenaza de represalias luego de que activistas subcoreanos soltaron globos con mensajes anti Pyongyang hacia el otro lado de la frontera, y las fuerzas subcoreanas dijeron que habían hecho disparos de advertencias para repeler a soldados norcoreanos que por breve tiempo cruzaron la frontera, por tercera vez en lo que va del mes. La campaña de activistas subcoreanos de lanzar panfletos hacia el otro lado de la frontera han provocado la reanudación de la guerra psicológica al estilo de la guerra fría en la delimitación intercoreana. Los activistas subcoreanos liderados por el desertor norcoreano Pan Chang-hang dijeron que el jueves en la noche enviaron 20 globos con 300.000 panfletos, 5.000 unidades USB de memoria con canciones y dramas televisivos subcoreanos y 3.000 billetes de dólares norteamericanos desde el poblado fronterizo de Pajo. A Pyongyang le irrita sus lanzamientos ya que temen que desmoralice a los soldados y habitantes en la frontera. Eventualmente socaven la autoridad del líder Kim Jong-un, dicen analistas. En un comunicado publicado por la agencia noticiosa oficial norcoreana, Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano, tildó a los activistas de desertores Iscorias y lanzó lo que pareció ser una amenaza de represalias. Cuando haces algo que claramente se te dijo que no debías hacer, es lógico que permites enfrentándote a algo que no tendrías que enfrentar, dijo la dirigente sin especificar qué haría el norte. El miércoles, Rusia y Corea del Norte sacudieron a la religión y al resto del mundo al afirmar un pacto para actuar en defensa mutua en caso de guerra. El acuerdo, según expertos, podría significar el vínculo más sólido entre Moscú y Pyongyang desde el final de la Guerra Fría, y ocurre en un momento en que Rusia enfrenta un creciente aislamiento debido a la guerra contra Ucrania y ambas naciones atraviesan por tensiones cada vez más intensas con Occidente. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.